...de mi... ...que busca tu amor... ...y que es algo normal... ...que estás en tu derecho... ...y no lo puedo evitar... ...pero no lo ves... ...te despojo a mí... ...pero no lo toques nunca así... ...pues yo nunca beso... ...como a ti te beso... ...cuando me tropezo... ...por a ti... ...pero no lo miras... ...como a mí... ...nunca lo acaricias... ...nunca así... ...por tu bien lo digo... ...porque si lo haces... ...te vas a acordar... ...de mí... ...pero no lo beses... ...y nunca lo acaricias... ...como a mí... ...por tu bien lo digo... ...porque si lo haces... ...de vas a acordar... ...de mí... ...gracias... 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 ...gracias...